La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. El cuerpo detecta las bajas temperaturas que estamos teniendo en estos días. ¿Será sinónimo de esas lluvias tan necesitadas y tan pedidas por todos los agricultores y citricultores de toda la zona y yo diría que de toda España? Esa pregunta va a tener respuesta en cuestión de unos segundos. Víctor Ortiz, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Mari Carmen. Bueno, ¿cómo se presenta este jueves? Que yo diría que con respecto al día de ayer, bastante más frío. Sí, bueno, sí es verdad que las temperaturas han bajado un poquito más, sobre todo las mínimas. Ayer tenemos aquí la zona de Cartaya de una mínima de 6 grados y bueno, en general en el cómputo de la provincia era un poquito más elevada de los que han sido hoy. Hoy estamos hablando de mínimas en el litoral, en el litoral, perdón, en tono a los 3, 4, 5 grados y en zonas de sierra pues se habla de algunas heladas, ¿no? La pasada semana decíamos que después del fin de entraríamos en unos días donde cambiaría un poco la climatología y así ha sido, pero ¿no ha llegado ese gran chaparrón que seguimos necesitando? Bueno, de momento no tiene pinta de que vayamos a entrar en una dinámica de lluvia, todo lo contrario, pero sí es verdad que vamos a entrar en un periodo más frío, por fin. Por fin vamos a hablar de temperaturas que van a ser durante los próximos 7, 8, 10 días como mínimo, pues de temperaturas normales para la época, ¿no? Tener frío, es que hasta el día de ayer no habíamos tenido frío de invierno, habíamos tenido temperaturas más bien de primavera. Cuando hablamos temperaturas de fríos, ¿en qué grados nos vamos a mover? ¿En qué variemos de grados? Pues bueno, voy a empezar de arriba abajo, voy a empezar por la sierra, donde vamos a estar oscilando durante los próximos días, a partir de la próxima semana, en torno a los 1, 2 bajo cero, 8, 9 de máxima. Luego zonas de interior, como puede ser el Andeval o el condado, pues se moverán entre los 1 grado, 12, 13 grados, y por último el litoral que tendrán unas temperaturas un poquito más altas, ¿no? Como suele ser habitual, pero aún así van a ser frías. Vamos a estar hablando por aquí de valores en torno a los 3, 4 grados y los 15, 16 de máxima. ¿De cara al fin de semana vamos a estar en alguna alerta, con alguna precaución o recomendación que hacer pública? Nada, nada. El fin de semana van a ser los dos únicos días que vamos a tener con temperaturas algo más agradables. Se retira un poquito la vaguada de aire frío que nos está afectando ahora mismo, se retira hacia la zona de Italia, Grecia, y por aquí se mete un poquito más lo que es el anticiclón, aire algo más cálido. Y vamos a estar hablando de temperaturas cercanas a los 20 grados. Las mañanas van a ser un poquito frías aún, pero menos que esta semana. Y nada, en cuanto a los cielos, pues vamos a estar hablando de sol y nube. Y de cara a la próxima semana, esa vaguada, que he comentado antes, que se retira durante el fin de semana, se va a aislar en el entorno de Italia, Grecia, y poco a poco va a ir retrocediendo nuevamente hacia España. ¿Influye la alimentación también para combatir el frío? Yo te pregunto, tú eres meteólogo y a lo mejor no tiene nada que ver con esto de ser chef o cocinero, pero a veces decimos, oye, un caldito caliente como que te quita el frío. ¿Es bueno cambiar quizás en estos días a comida más calientita? ¿Lo agradece nuestro cuerpo o no tiene nada que ver una cosa con la otra? Sí, bueno, de toda la vida lo que se ha escuchado es eso, ¿no? Que un buen caldo, un buen puchero, pues te quita el frío, ¿no? Y es la verdad. O un vaso de leche bien caliente y demás. Es lo que recomendamos. Es lo único que conozco. Es lo que nosotros nos hacemos eco porque, oye, está eso rumrum, ese refranero, esas cosas que son dichos que no sabemos al final si tienen veracidad o no. Pero bueno, que ante esta situación donde los frioleros no sabrán dónde meterse, lo que estarán disfrutando de esta temperatura son aquellos que les gusta vivir el frío, ¿no? De abrigarse y sentir que casi que no se pueden mover de tantas capitas de prenda que tienen unas sobre otras. Exactamente. A quien le guste el frío, pues lo estará disfrutando, ¿no? Pero al que no le guste o esté trabajando al aire libre y demás, pues no le tiene que hacer mucha gracia. Pero bueno, esto es así. El tiempo nunca es a gusto de todos, ¿no? Igual que la lluvia. Y nada, hay que disfrutar de cada cosa, ¿no? Como se pueda. Y hablando de refranero, lo que has comentado antes, a finales de diciembre o los primeros días de enero, puse un refrán en las redes sociales que decía Diciembre lluvioso, enero helado. Más o menos era así. No me lo sé exacto, pero lo que quería transmitir era eso. Y bueno, se está cumpliendo, ¿no? Hemos tenido un mes de diciembre muy lluvioso. Y ahora enero, por fin, pues parece que ha llegado el invierno y como mínimo durante la próxima semana vamos a estar hablando de temperaturas frías, ¿no? Esto puede hacer que la media del mes de enero pues salga más fría. Así que vamos a ver qué pasa. Se van cumpliendo las predicciones que nos vas dando a través de tus plataformas digitales y redes sociales. ¿Dónde podemos encontrar a Meteo de Cartaya? Pues mira, me podéis encontrar en Facebook, Meteo Cartaya, Twitter Meteo Cartaya e Instagram Meteo Cartaya. Y bueno, ahora estoy también un poquito por TikTok, ¿no? Subiendo vídeos y demás. Y por ahí también me llamo Meteo Cartaya. O sea, que es fácil encontrarme. Tú nos decías el tema de la selada que ya la avanzabas la pasada semana, incluso en el mes de diciembre, pues hablaba un poco de ese refranero que estamos analizando en el día de hoy. Y aunque nos pilla un poquito lejos, pero cuando hacemos esa previsión a veces salimos fuera de la provincia de Huelva, hablamos de las estaciones de esquí en España y tal. Sobre todo, una de las más cercanas se encuentra en Granada, en Sierra Nevada. En todas ellas está subiendo, no muchos en centímetros, pero sí en alguno, justamente las condiciones de la nieve, que tenemos alguna más. Y estas heladas nos benefician, sobre todo los que viven de las estaciones de esquí. Sí, bueno, si la semana pasada comentaba que no había nieve apenas, ¿no? Porque no teníamos episodios de precipitación, más todo el aire frío. Pues esta semana, con la llegada de diversos sistemas frontales, aire más frío y demás, pues se están produciendo nevadas bastante copiosas, ¿no? Lo que ha ayudado a mejorar la situación de las estaciones de esquí. Por ejemplo, hablamos de algunas estaciones del norte, como pueden ser a lo mejor los picos de Europa o el sistema central, que no tenían mucha nieve, ¿no? Pero ahora con la llegada, como he comentado, de estos frentes, de aire mucho más frío, toda la precipitación que ha caído ha sido en forma de nieve, lo cual se han acumulado espesores bastante importantes. Y también en Sierra Nevada. Sierra Nevada ha recogido, no sé si han sido unos 20, 30, 40 centímetros. Entre los 20 y 40 centímetros, que está bastante bien, ¿no? Ayuda a recuperar todo lo que es lo normal, ¿no? La espesura de nieve, luego también la actividad económica que hay allí, que también es muy importante, ¿no? Entonces, esta es nevada y este frío, pues es una buena noticia. En lo que respecta a los tres núcleos de Cartaya, de Cartaya ya hemos hablado, del rompí de Nuevo Portil, ¿va a haber diferencia entre estos puntos? Bueno, voy a meter un momentito de Cartaya, que se me pasó antes de comentar una cosa. Y es que mañana nos llega un sistema frontal bastante desgastado. ¿Eso qué quiere decir? Pues esto qué quiere decir, que se puede escapar alguna llovizna en zonas de sierra y no se descarta en el resto de la provincia, porque van a ser mucho menos probables. Lo más seguro es que tengamos un día de alternancia de nubes y claro. Se puede escapar en algún momento puntual alguna gota, pero que no va a ir a más. Y las temperaturas van a tender a ascender algo respecto a los valores de hoy. Aún así vamos a seguir teniendo frío, porque el viento va a seguir soplando y nos va a seguir dejando esa sensación que tenemos hoy y que tuvimos ayer de más frío. Fíjate que yo te hago a lo mejor preguntas un tanto radas, porque te he preguntado antes cuestiones incluso que están en cierta manera relacionadas con la gastronomía. Aquello del caldito caliente, si influye para quitar o no el frío. Y ahora te voy a hacer otra pregunta que creo que también en cierta manera tiene algo que ver con la información que tú nos das. Estaba viendo allí imágenes de Madrid por la tarde y era bien tempranito, aquí era de día y allí se veía ese color oscuro ya como oscureciendo. ¿Oscurece en todas las ciudades al mismo tiempo? ¿O por qué en algunas se ve más la claridad del día aún y en otras se nota menos? Sí, bueno, como tú sabes la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? Y el Sol pues por las mañanas comienza a aparecer por el Este, ¿no? Y claro, conforme va pasando el día pues la Tierra va rotando alrededor del Sol, ¿no? Y claro, pues es eso lo que conocemos como los amaneceres, los atardeceres y ya cuando llega la noche pues el Sol se va ocultando por Poniente. Tiene todo que ver con el giro que tiene la Tierra alrededor del Sol. Que nos da la impresión, que habrá gente que le da la impresión que el Sol gira alrededor de la Tierra, pero no es así. La Tierra gira alrededor del Sol. Bueno, esto es como quería hacer lo blanco-negro y no es así. Exactamente. Lo negro-negro y lo blanco-blanco. Víctor, bueno, pues conclusiones. Esos consejos de cara al fin de semana que ya mismo estamos en la jornada del viernes, la gente hay muchos que no trabajan y el que sí y el que no pues hace cosas distintas. ¿En qué condiciones debemos de plantearnos y salir de abrigado si lo hacemos al exterior? Bueno, pues para el fin de semana yo recomendaría por las mañanas un poquito de abrigo, ¿no? Un chaquetón, alguna bufanda porque las temperaturas mínimas van a seguir siendo frías. No tanto, pero lo suficiente como para pasar frío, ¿no? Y luego lo que es las temperaturas máximas pues van a ascender. Vamos a estar hablando aquí en Cartagena, por ejemplo, de valores en torno a los 19-20 grados. Ya digo que esto va a ser solo dos días, va a ser una excepción. Y ya luego pues en zonas de interior y de cierre pues sí va a haber que ir un poquito más abrigado porque las máximas no van a llegar a los 15 grados. Bueno, pues ahí están las previsiones de cara al fin de semana. Ya nos ha avanzado también de cara a esos 10 días. Ha ido un poquito más allá y parece que la cosa va a cambiar así que nosotros estamos muy pendientes de tus plataformas y redes digitales porque ahí sí que vas detallando en cada momento cualquier cambio por minúsculo que sea en lo que es esa estación de meteorología que tienes, ¿no? Sí, por ahí, bueno. Yo suelo mirar todos los días los datos de la estación, ¿no? Que te marca lo que tienes en el momento. Te hace temperatura, viento, humedad. Bueno, estos dos últimos días, por ejemplo, he estado mirando mucho la temperatura de la estación, ¿no? Esta mañana pues fui a mirar y tenía 3 grados de mínimo. Entonces muchas veces lo que veo reflejado en la estación pues lo suelo compartir con las redes sociales, con el público. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar ahí. Y nada, Víctor, agradecerte que hayas estado aquí una semana más con nosotros. Te esperamos el próximo jueves y no sé, si quieres volver a repetir y a incidir en cómo podemos encontrarte en las redes sociales y como novedad esa página de TikTok que ya tiene muchos seguidores pero que todavía nos quedan miles más que nos tenemos que unir. Yo no sé si te sigo pero, por ejemplo, a partir de ahora me voy a asegurar de que sí que lo haga porque es otra manera más de verte más cercana a nosotros. Me podéis seguir en Facebook, Meteo Cartaya, Twitter, Meteo Cartaya, Instagram, Meteo Cartaya y luego TikTok también por Meteo Cartaya. Gracias y feliz fin de semana. Igualmente. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana. El programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. Gracias. 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 Gracias.